va a decidir el día de hoy hacia dónde va nuestro país. Decirles que hemos estado en el Consejo del INE apurando a que se acaben de instalar el total de las casillas en el país. El reporte a las 11 de la mañana señala que se han instalado el 80% de las casillas. Entonces queremos que se acaben de instalar ya en todo el país las que faltan para que la gente pueda ejercer su voto. Tenemos reportes de que hay mucha gente, afortunadamente, en todo el país haciendo filas con ganas de votar. Cuando lo permita la ley, a partir de las 6 de la tarde, puedes dar los resultados que tú tengas de encuestas de salida. Nosotros vamos a ir anunciando qué información vamos a dar, en qué horarios. Obviamente, el tema presidencial no cierra hasta las 7, porque tenemos una hora de diferencia con algunos estados del norte y no se puede decir nada hasta antes de las 7 en lo que tiene que ver con los... ¿Van a estar con ti? Ahí tengo reportes de algunos incidentes menores, nada que destacar. Vamos también a confirmar información y más tarde estaremos dando si hay algo. ¿Alguna estadounidense de la oposición en la Ciudad de México? ¿Han dado conferencias desde ayer? No, hay que respetar, la verdad, nosotros somos respetuosos y, por supuesto, somos respetuosos de esta jornada, que estoy seguro va a ser ejemplar y va a ser una fiesta democrática. Otra vez el pueblo de México saliendo a decir, esta es la ruta que queremos, este es el destino para todas y todos. ¿Algún estado donde tengan como... ¿Algún estado que tenga como violencia en las elecciones? ¿Algún estado que tenga como violencia en las elecciones? La secretaria de Marina, la secretaria de Seguridad, la secretaria de Relaciones Exteriores, informaron que tienen un despliegue de más de 250 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para garantizar que tengamos una jornada en paz, en tranquilidad y que la gente pueda salir a votar. ¿Entonces no le preocupa? No, está, el gobierno está haciendo su parte, está haciendo lo que le corresponde para garantizar que estemos tranquilos, que tengamos un domingo muy feliz, en familia, que hagamos este ejercicio cívico y que sea una jornada histórica. ¿Qué sigue hoy para usted? ¿Se va al Tilton a monitorear los resultados? ¿Y a qué hora está allá? Sí, ahorita vamos para allá, vamos a estar ahí, ahí tenemos nuestro centro de operaciones, vamos a estar al pendiente de lo que pasa. También nuestros representantes ante el INE nos están reportando todo el tiempo. Tenemos hasta ahora lo que reporta el sistema del INE, una cobertura del 90% de las casillas, que es el partido que más representantes tiene en todas y cada una de las casillas, es la organización de muchos simpatizantes y militantes que el día de hoy de manera voluntaria están haciendo este trabajo. Mario, ¿a qué hora vas a dar un mensaje? ¿A qué hora vas a presentar? Bueno, supongo que tú tienes tus encuestas de salida, ¿eso más o menos cuál será el formato, una conferencia? Cuando lo permita la ley, a partir de las seis de la tarde, puedes dar los resultados que tú tengas de encuestas de salida. Nosotros vamos a ir anunciando qué información vamos a dar, en qué horarios. Obviamente, el tema presidencial no cierra hasta las siete, porque tenemos una hora de diferencia con algunos estados del norte y no se puede decir nada hasta antes de las siete en lo que tiene que ver con los... ¿Van a estar contigo Claudia y Clara en el hotel? No, Clara está en el Barcelona, nosotros estamos en el Jito, estamos muy cerca, estamos comunicados. Yo tengo comunicación permanente también con la doctora Sheinbaum y en algún momento va a llegar al Jito. Hoy estamos como Chiapas, como Jalisco, ¿todo en orden en el tema de seguridad? Todo bien, hace rato hablé con el candidato a gobernador, me manifestaba preocupación por el número de casillas instaladas, pero está dentro del rango que se está teniendo a nivel nacional, entonces van bien las cosas. ¿Esto sea con el candidato de Chiapas o con el gobernador de Obama? Con el candidato de Chiapas, ¿no? Con el candidato de Chiapas. Porque tenía... me hizo un comentario sobre las casillas instaladas, pero están dentro del promedio nacional. Es decir, es este retraso que se tuvo a nivel nacional en la instalación de casillas, pero afortunadamente se está subsanando y nosotros vamos a seguir presionando para que ya esté en el 100%. Y que nadie se quede sin votar, ese es el objetivo. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. A ratito, a ver. A ver, falta mi creencia. Gracias por venir, gracias por la cobertura, gracias. Gracias. A ver, falta mi creencia. A ver, falta mi creencia. Gracias, gracias. A ver, falta mi creencia.